¡Hola amores! Yo soy Mayales de Versa y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy cambiada de lugar porque voy a hacer una limpieza a esta habitación. Llevo, no me escondo, no me escondo para nada. Llevo como dos meses sin hacer una limpieza a esta habitación. A fondo, claro. Limpiando baldas, limpiando el suelo, limpiando toda la mugre que hay aquí. Necesita un cambio. Pero no solo la habitación necesita un cambio. Yo necesito un cambio. O sea, no estoy a gusto en la habitación. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No siento paz cuando no veo mi habitación limpia. Mirad, yo no soy una persona que tenga la habitación limpia. Siempre. ¿Por qué? Porque soy un poquito desordenada. Yo no voy a mentir. Pero siempre hay una vez al año, dos, tres, que tengo que ver la habitación lo más limpia posible. Luego, acaba. Bueno, pues ya sabemos todos cómo acaba, pero... Una vez al año tiene que estar limpia. Entonces, esa vez al año es hoy. Se viene. Se viene porque hay para limpiar así. Voy a empezar por zonas. Como sabréis, mi habitación está dividida en dos zonas porque tiramos una pared que hay en medio. Entonces, empezaré por la zona de allí, la de la cama, y luego vendré hacia la zona del escritorio. Le voy a pegar unas horas de limpieza. Pues entonces vais a ver un cachito. Un cachito. Yo voy a estar aquí horas y horas. Y horas. Y horas. Aquí, a mi derecha, no sé si sabéis dónde estoy situada. Estoy al lado de la televisión. ¿Por qué? Porque tengo aquí como un espejo, como una balda, que no utilizo, que podría ser perfectamente un tocador, pero por lo que sea, no lo estoy utilizando. Por lo que sea. Entonces, voy a... Voy. Voy. Voy porque tiene para rato esto. Por cierto, me levanto a las 10 de la mañana para hacer todo esto, claro. Porque si lo hago a las 2 de la tarde no me da tiempo de editarlo. Y... Y eso. Vale, vamos a empezar por la cama porque no sé qué clase de bicho me ha picado esta noche que está la cama desechísima. O sea, esto no sé qué parece. No sé qué parece esta noche. Como sé que tengo una colcha blanca, voy a ponerla porque esta ya estoy harta. Ya he recogido lo que es la... la mesita derecha de mi habitación, que es la que está al lado de la cama, que es la que más utilizo. Que he dejado aquí las cosas básicas como el cargador, el mando de las luces LED, que las uso un montón, el mando de la tele, la funda de las gafas y un libro que me estoy leyendo. Y luego aquí, pues eso. Ahí hay ropa interior. Son las 11 y media. Llevo como una hora y pico recogiendo esta parte de la habitación. Lo único que he hecho, pues eso. Hacer la cama, limpiar las mesitas y colocarlas medianamente. Como os he enseñado, eso sigue igual. Bueno, el trapo está ahí. Lo más gordo viene en la parte de allí. La parte a la que estoy mirando. Lo estoy viendo y es que no me da la vida. Sí que es verdad que en la parte de aquí ya sabéis que está mi armario. El armario seguramente lo coloque otro día. O sea, lo voy a limpiar por fuera, lo que es las puertas y todo eso. Pero lo que es organizar el armario por dentro, seguramente haga otro vídeo haciéndolo. Porque es que literalmente como organice el armario por dentro, voy a terminar a las 4 de la tarde. Y no es plan. Entonces lo que voy a hacer va a ser limpiarlo por fuera y esa parte, lo que es el mueble entero del armario, ya por dentro y tal y más a fondo, los cajones y el armario en sí y organizar la ropa y todo eso, pues lo haré en otro vídeo. Y ahora me voy a poner a eso, a limpiar por fuera el armario y ya empiezo por la parte de enfrente mío que me mato, súper me mato. No sé ni por dónde empezar en esa parte, la verdad. Os voy a enseñar, pero más o menos pues esta parte ya estaría. Creo que tiene bastante diferencia a cómo estaba, la verdad. Os voy a enseñar desde aquí. Como podéis ver, ahí arriba no tengo ninguna foto de cuadros. Espero a ver si hoy puedo fotocopiar y poner alguna foto. Luego, esta mesita la verdad que aquí arriba es que no sé qué poner. Sinceramente, o sea, estoy sin ideas. Espero que ahora cuando ordene la otra parte se me ocurra algo que poner. Luego, pues el edredón, pues es este, pues al final ha quedado bonito en blanco. Luego, pues aquí he añadido una botella. No sé si añadiré algo más, porque la verdad, sinceramente, estoy sin ideas también de decoración en esa parte. Seguramente cuando saque todos los trastos que hay por ahí, porque madre del amor hermoso, pues seguramente ponga algo más y si no, pues nada. Y el armario, que como os he comentado, lo he limpiado por fuera, pero como tal, lo de dentro pues no está organizado del todo. Pues os lo enseño un poco, pero vamos que está así, no sé, no me gusta. De momento, esos cuadros los voy a dejar ahí, pero es que esas fotos ya son bastante antiguas, entonces no sé si las voy a cambiar, no las voy a cambiar, pero bueno, más o menos. Por cierto, ahí he puesto lo de los mosquitos porque no sabía dónde ponerlo y ya está. Que por cierto, han salido bastantes agañas. Esta sería la otra puerta que da a la entrada de mi segunda parte de la habitación. ¿Me puede explicar alguien cómo está esta parte de la habitación? ¿Me lo explica alguien? O sea, no, ya basta. Ya basta, o sea, esto también es que no me lo puedo estar creyendo. O sea, ¿estáis viendo este tocador que me puso mi padre aquí con sus luces, con sus cosas, que tiene más mierda el espejo que el sobaco un grillo? Pues eso. Horrible, horrible, horrible. Vamos a empezar con esta parte porque tiene tela. ¡Tiene tela! Lo primero que voy a hacer va a ser limpiar este mierda el espejo porque tiene mierda que el sobaco un grillo. La verdad, sinceramente. ¡Limpiar, limpiar! ¡Ah, un mosquito! Limpiemos esta parte. Luego, pues evidentemente voy a recoger las cosas que hay en el suelo para poder pasar y recoger todo lo que viene siendo las cosas que no están en el suelo. Vamos a empezar. Y olé. Y olé las cosas que estaban en el suelo. Se han ido a tomar por saco. Vamos a empezar con esta balda. Con esta balda porque madre del amor hermoso esta balda. ¿Cómo es esta balda de desastrosa? Pregunto, ¿eh? Es la 1 y 46 y esto todavía sigue así. Está bastante más recogido, la verdad. Pero me falta todo esto que no sé dónde meterlo, sinceramente. O sea, ¿dónde meto esto, tío? Es que estoy súper perdida. Estos son joyas, por ejemplo. Estos son recuerdos. Estos libros. Esto es una foto con mi padre. Mira qué guapos. Seguramente esta foto vaya en alguna de estos. La recortaré y la pondré ahí. Unas pastillas que yo no sé qué hacen ahí esas pastillas. Esto que son lazos del pelo. Esto del carne de conducir. Mira, yo ya me mato. ¿Y esto qué es esto? Alguien me sabe decir qué es esto. En fin. Amores, acabo de terminar de ordenar lo que viene siendo la balda. Os explico un poco. Estos son los cuadernos y así que voy a necesitar para este año. Que todavía me falta rellenar con todo lo que hay aquí. Pero bueno, esto se llenará un poco más. Estos son cuadernos y cosas vacías que puedo utilizar. Por ejemplo, este cuaderno lo utilicé hace tiempo y quité las hojas que estaban usadas. Y dejé las que estaban sin usar. Vamos, de repuesto. Aquí hay un estuche de la uni en la que estudio. Que me lo dieron en la matrícula. Luego aquí hay papeleo de mi currículum. Luego aquí hay un premio que gané. El título de la euskera. Cosas varias de selectividad y de bachillerato. Vamos, documentos necesarios míos. Luego aquí hay cosas del iPhone. He puesto ahí todas las fundas que tengo de momento. Más la caja del iPhone que me encanta. Ahí no la pienso tirar. Un reloj que me regaló mi pareja. Unas auriculares que me regaló mi pareja. Tengo una funda de gafas que me sobran. Pero tengo unas gafas que son de pega y ahí las pongo. Aquí son fotos del DNI que siempre las tengo cerca por si me piden algún día o lo que sea. Luego aquí tengo, no se ve, pero bueno, son para los auriculares. Los algodoncillos esos que se ponen en los auriculares de cable, que me encantan. Y luego ahí tengo como un vaso que lo utilizo de hucha. Bueno, ahí hay centimitos y cosas varias. Y aquí arriba hay un maletín de maquillaje que ni he movido esa bala ni nada porque es que la verdad es que me da un poco de pereza. Y aquí hay pues recuerdos varios. Así es como quedaría la estantería. Limpia y ordenada. Acabo de vaciar lo que viene siendo el escritorio. Creo que nunca lo habéis visto así porque siempre suele tener esto por encima. Me da mucha pena ponerlo porque sinceramente me encanta el escritorio, el fondo del escritorio. Pero es que se me mancha un montón. Entonces necesito ponerle esto que lo voy a limpiar ahora porque madre mía que de mierda tiene. Así que voy a limpiar esto negro y empezamos a volver a decorar el escritorio. Amor, son literalmente las dos y media, no miento, de la tarde. Llevo aquí desde no sé qué hora, no sé qué hora. O sea, me queda recoger eso y esto está bastante organizado. Esto lo voy a poner aquí en el medio, por ejemplo. O sea, no está terminado. Pero, o sea, para las tres lo voy a dejar. Voy a editar este vídeo. Y falta la parte de lo que viene siendo esto. Y el tocador, o sea, y este armario y este. O sea, todavía queda un rato largo. Entonces me da para otro vídeo. De tocador y de una segunda parte de, pues de esto, de la habitación. Si tiene mucho apoyo este vídeo y tal, pues seguramente haga una segunda parte. Y si no, pues nada, ya en el room tour os enseñaré lo que queda. Y luego aparte, pues un vídeo del tocador. Porque hija, ¿qué es esto? Con lo bonito que puede quedar, ¿qué es esto? Y luego haré como un redecorando mi habitación. Por cierto, he puesto este cuadro aquí. Que lo hice con unas amigas. Y me parece que queda chuli. Y, ¿os gusta? No sé, a mí me gusta. Entonces, voy a terminar de organizar esto. Y me pongo a comer y a editar el vídeo. ¡Jiji! ¡Suscríbete! 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 Chau.